Trabajando en las metas desde tu interior, porque una meta sin acción es solo un simple deseo y es el tema que tocaremos en el día de hoy con una mujer con una energía espectacular, Altagracia Valdés. ¿Cómo estás mi querida Altagracia? Bienvenida. Yo muy bien y ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes. Feliz año. Ay gracias, feliz año. Otra vez contenta de estar aquí Sara y me pone a grabar eso que se me, esta tardanza. Sí, 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 se me fue. Contentísima, feliz año señores, mucha felicidad de esta cabina y a todas las personas que nos escuchan. Me gusta este tema, Altagracia, porque justamente es típico. Cada enero o cada fin de año nosotros tenemos nuevas metas, nuevos propósitos, lo vamos a lograr, lo queremos hacer, lo tenemos solamente en la cabeza, pero no tomamos acción trabajando las metas desde tu interior. ¿Cómo lo logramos? Fíjate que la mayoría de la gente entiende que debe llegar a ciertos lugares y eso está como muy de moda en los últimos años. Mucha gente quiere tener el cuerpo de Bárbara o el cuerpo de Paloma. Bueno, yo estoy trabajando para el de Bárbara. Yo estoy trabajando para el de Bárbara. Muchas personas quieren lograr metas importantes, pero no están dispuestas a hacer el camino que tú hiciste, ni si quieren informarse. Y es importante saber que lograr metas implica convertir ese deseo en acción, porque muchas personas se quedan deseando las cosas, pero como decimos, si tú solamente planteas esa meta en tu mente o en un papel, se queda en un deseo. Y lo importante es que nuestras metas no se queden año tras año en deseo, sino que se cumplan a través de acciones concretas. Muchas personas, Bárbara, Paloma y todas las que nos escuchan, también entienden que lograr metas es solamente decir yo quiero o ir a un taller. Y no es solo ir a un taller, es muy importante saber cómo yo estoy interiormente, cómo yo estoy emocionalmente, cómo yo me siento a la hora de plantear ese deseo que yo quiero que se traduzca en meta. Muchas veces yo estoy planteándome una meta y lo estoy haciendo desde el lugar del miedo, desde el lugar de la duda, desde el lugar de la incertidumbre. Y obviamente los resultados van a ser directamente proporcional a ese lugar de donde tú te estés planteando tu deseo o tu meta. Y sobre todo de ese sentimiento que tú emanas cuando te la propones. Exactamente. Exactamente. Entonces es muy importante saber cómo yo estoy interiormente, qué bloqueada yo estoy y cuál es la emoción que me está bloqueando a mí. Esta tarde vengo a hablar un poquito de los cardinales emocionales. Hay muchísimos estudios que te pueden decir que hay 300 y más emociones. Las emociones básicas con las que nosotros trabajamos desde el lenguaje psicocorporal y desde mi punto de vista como psicóloga son con las cuatro emociones básicas. Que es el miedo, que es la ira o el enojo, que es la tristeza y la alegría. Cuatro emociones básicas. A la hora de tú plantearte tus emociones, a la hora de tú plantear esos objetivos, en cuáles de esos cardinales tú estás. Porque eso es importante. Los resultados van a ser totalmente diferentes si yo digo allá está el miedo como emoción básica, allá está la ira, detrás está la tristeza y al frente está la alegría. Y yo en el centro, desde el lugar del amor, me estoy dando a entender. Pero entonces, una cosa, para yo ponerme una meta, ¿desde cuál de esos cardinales yo debo de hacerlo? ¿Cuál debe de ser mi...? Porque a veces uno se pone metas, por ejemplo, desde el miedo. Y uno no sabe cómo que... A mí me da miedo hablar en público, exponerme a hablar en público, por decir un ejemplo. Y la gente trata de coger cursos o hacer cosas para poder vencer ese miedo, pero lo están haciendo desde el miedo. Entonces, ¿cuál viene siendo la emoción correcta de la cual yo tengo que coger mis metas como base a estas emociones? Quizás, si yo pienso en el miedo, tendría que moverme al eje de la seguridad. Buscar elementos en mi historia, no ni siquiera del presente que me generen seguridad. Personas que sean parte de mi red de apoyo, que me permitan llegar a ese centro que es la seguridad de Paloma, de Bárbara o de Altagracia Valdés. Porque desde el miedo me quedo en el eje del miedo. Otra cosa es, la seguridad es familia del eje del amor. Y si yo quiero plantearme metas concretas y lograr resultados, mis metas no pueden estar por debajo del amor. Es importante, entonces, reconocer que cuando yo estoy haciendo ese planteamiento, lo estoy haciendo desde la parte más honesta, más profunda, pero también más clara de mi corazón. Y sobre todo, plantearme metas a partir de un sentimiento claro que se llama quererme, que se llama apoyarme, que se llama cuidarme. Porque las metas que yo me planteo deben ser para mi autocuidado y que resuenen luego en el cuidado de las otras personas. Claro, para tu bienestar. Alta gracia, pero generalmente estamos hablando de miedo, que es lo que prevalece, y sobre todo en esta generación, ¿no? Hablo de generación de la época, no hablo de edades, ni de fechas mucho menos, sino desde el miedo. Y tú hablabas que justamente para nosotros poder conseguir metas, tenemos que estar desbloqueadas completamente o desbloqueados completamente. O estar trabajando para estar como más fluida y más libre. Exacto, y trabajando eso. Pero cómo tú, o sea, ¿de dónde tú partes? Para empezar primero a darte cuenta que estás bloqueado, porque muchas personas tienen el deseo y no se percatan de que están bloqueados, y ese deseo no llega justo por ese tranque que tienen interno. ¿Cómo tú te percatas de cuándo estás bloqueado y cómo entonces empezar a trabajar ese bloqueo que tú tienes? Tú sabes que hay una cosa que puede ser el miedo y hay otra cosa que es el pánico, el terror. Hay gente que vive fuera de la línea del miedo y están permanentemente con pánico o están en la línea del terror. Eso ya un poquito más allá, porque el miedo lo siente todo el mundo. Todos tenemos miedo, hasta yo de estar aquí sentada. Todos tenemos nuestro poquito de miedo, de broma, pero todos tenemos miedo en algún momento de nuestra vida. Hay personas que viven permanentemente con miedo, porque yo estoy aquí sentada desde el lugar de la seguridad, de que entiendo lo que quiero decir, pero hay personas que tienen permanentemente miedo. Y esas personas sí necesitan acompañamiento para identificar cómo pueden, aún sintiendo miedo, ir más allá. Yo no soy de la que entiendo que yo voy a llevar a las personas a otro lado de ningún lugar, pero sí ir al lado de ellas. Identificar cuáles son las emociones limitantes es muy importante con relación a la pregunta, Bárbara. ¿Cuáles son las emociones limitantes que yo tengo? Sea miedo, sea alegría, perdón, sea miedo, sea tristeza. ¿Cuáles son esas emociones que de algún momento a mí me paralizan? Porque yo necesito apoyo. Y muchas veces, ese bloqueo, nosotros entendemos que está fuera del cuerpo. Tu bloqueo no es tan fuera del cuerpo. Por tanto, tampoco la consecución de ninguna de tus metas ni deseos están allá afuera. Nosotras y nosotros somos expertos en buscar soluciones fuera de cosas que deben empezar a gestarse por ti misma. Entonces, en la terapia psicocorporal y en la terapia corporal bioenergética, que tiene como base mi trabajo como psicóloga, está esa identificación del mapa o la lectura corporal que te puede identificar en cuáles de tus centros energéticos vitales tú estás bloqueada. Y eso es muy importante ahora que está comenzando el año. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque por decreto de derecho de conciencia, nosotras estamos aquí presentes en la vida para vivir desde el lugar del amor. Pero desde nuestra infancia, a nosotras o a muchas personas se les negaron muchísimos derechos. Y uno de esos derechos, por ejemplo, fue el derecho a expresarse. El derecho a ser alguien en la vida. A sentir, sobre todo. El derecho a sentir. Personas que crecieron con poco soporte en términos de su familia o con poco arraigo o con poca nutrición emocional. Cuando se crece de esa manera en la vida, tú evolucionas bajo derechos negados. Y es importante para todas y todos los que nos están escuchando ahora mismo que se pueda no ni siquiera entrar en la comprensión, sino en el sentir de que yo tengo derechos a estar presente en la vida desde el lugar del amor. El derecho a que me escuchen y el derecho a ser escuchada. Y eso se manifiesta en este chakra número cinco. El derecho a la palabra. El derecho a manifestarme. Porque cuando tú evolucionas sin derecho a manifestarte, tú generas un bloqueo que hace una división entre el mundo del cuerpo y el poder de la intuición, que es muy importante para lograr la meta, se genera esa división o esa exisión entre el mundo del poder mental y la intuición y el poder del corazón, la sexualidad y el arraigo, el estar parada en la vida. Esas personas que tienen ese nivel de bloqueo, le va a costar más lastimosamente lograr sus metas. Entonces, yo tengo una propuesta para hoy en ese sentido. Te escuchamos. Ayúdenos a ser mejores. Es importante y hasta como ejercicio. Todas las que están en su casa y nosotros aquí mismos podemos tomar una hoja de esas ocho y medio por once y hacer nuestros propios cardinales. Hablamos de los cardinales emocionales, miedo, ira, tristeza, alegría. Ahora vamos, antes de proponerte todo lo que tú quieras conseguir, a trazar tus propios cardinales. Ok. Y pon en la dirección de donde está el miedo, el amor. Pon en la dirección de donde está la tristeza, la fe o la alegría. Y no deje fuera de tus cardinales la esperanza, que es la hermana gemela de la fe. Cuando yo voy a plantear mis metas, mis objetivos, lo que yo quiero lograr, traza tu propio cardinales. Así como cuando tú trazas el norte, el sur, el este o el oeste. Al oeste de mi vida que yo quiero. Poder, salud, abundancia económica. Así determina lo que tú de verdad deseas y no el patrón de otro. Exacto. O sea, pero es lo tuyo. Al norte de mi vida que yo quiero. Alegría, fe, esperanza, amor, sorpresa, comprensión. La pareja correcta. Al este de tu vida, ¿qué es lo que tú quieres? Al norte de tu vida. Abundancia. Bárbara quiere cuarto. Dos reales. Cuarto, cuarto. En las diferentes direcciones de tu vida, planteate primero lo que tú quieres para que las metas sean en esa dirección. Y sobre todo, busca seguridad de base. Yo quiero hacer un decreto esta tarde. Yo no sé si el tiempo se está terminando. Yo creo que sí, yo creo que aparte es ideal que nosotros lo estemos haciendo en este momento. Altagracia Valdés, que está con nosotras trabajando las metas desde tu interior. Altagracia, para toda la comunidad de mujeres al borde que nos está escuchando en este momento y nosotras que estamos acá en cabina, que es propicio llevar esa voz y ese mensaje positivo que tantas personas lo están necesitando, que tantas personas hoy en día están aisladas, están sin su familia, no están en salud. Y nosotros tenemos que llevarle ese mensajito de esperanza, pero sobre todo de decreto en prosperidad, salud y bienestar para este 2022. Ay, señores. Ay, déjame alzar la mano que me ponen. Ay, 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 ay. Levantamos mano hacia arriba. Yo declaro que el poder de la intuición, sobre todo para los hombres y las mujeres, en esta tarde sea importante. Intuir significa ver la vida desde adentro, intu, desde dentro. Ver la vida desde tu interior, no desde las influencias foráneas. En ese sentido, quiero decir esta tarde para todas y todos y para nosotras aquí, decretar, como tú le llames a Dios, quiero decir esta tarde que el espíritu infinito de la abundancia, desde una mirada integral, esté presente en esta cabina. Amén. En todo el sistema de familia de las que estamos y los que estamos aquí. Que el espíritu infinito de la abundancia desde una mirada integral, esté presente en todas las familias de República Dominicana. Amén. En toda la familia del planeta Tierra. Y que el espíritu infinito de la abundancia esté presente en todo el universo. En todas las direcciones, en salud, en economía, en placeres diversos, porque no lo merecemos. Decreta esto durante 21 días y nadie te va a tener que contar nada. Espíritu infinito, Dios, divinidad, decreto que de manera integral la abundancia esté presente en mi vida y en mi casa. Decreto que la abundancia, vamos a repetirlo, decreto que la abundancia integral. Espíritu infinito, que la abundancia, espíritu infinito, que la abundancia desde una mirada integral, que la abundancia desde una mirada integral, esté presente en mi vida, esté presente en mi vida, en la vida de cada uno de mis sistemas de familia, en la vida de cada uno de mis sistemas de familia, en todas las familias de este país, República Dominicana, en todas las familias de este país, República Dominicana, de Venezuela, de Venezuela, de cada uno de los países de Chile que está por aquí siguiéndonos, de Panamá, de Latinoamérica, todo el que nos está siguiendo de Latinoamérica y de todo el mundo. Que el Espíritu infinito de la abundancia esté con nosotros, nos acompañe y guíe en nuestra vida y nuestra sanación. Amén. Y lo recibimos. Altagracia, qué mensaje tan bonito para despedir este programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos ubicar? ¿Dónde podemos contactar? Altagracia Valdez. Arroba Altagracia Valdez Cordero por Instagram, Altagracia Valdez Cordero por Facebook, 809-214-0805 mi celular, arroba raíces.sdq, que es mi proyecto de alimentación saludable. Quiero decirle finalmente que del 17 al 30 de este mes tenemos una propuesta de alimentación saludable. Ay, estoy moviéndome ahora mismo un té, señores, que me ha dado como un boost de energía y de paz, de todo. Está buenísimo. Altagracia, que nos lo trajo ahora. ¿Y por qué que tú aquí se le va el sonido en un momento? Ahora me dicen que hace unos minutos no me estoy escuchando. Eso pasa con frecuencia. Eso lo podemos chequear. Gracias, Altagracia, de verdad, por este poderoso mensaje con lo que nos dejaste acá en Cabine y por supuesto a todos los que están escuchando Mujeres al Borde. Mi querido Candyman, Paloma, nos despedimos. Hasta mañana a la misma hora, el mismo día, Mujeres al Borde. Chau, chau. Bye. 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 Bye.